Las cámaras de Descubriendo el País con Richard Lovera se encuentran en la ciudad de Abahí en el departamento de Casapá, una ciudad muy ligada a la última parada del ferrocarril, donde se embarcaban los productos de la zona hasta el año 1988 y fue declarado distrito el 4 de octubre de 1960, separándose de San Juan Nepomuceno. Y ahora, para festejar sus 64 años de distritación, realizó distintos actos que veremos en las próximas ediciones de Descubriendo el País, destacando que es el primer gran festejo que realiza esta comunidad para festejar su aniversario y que incluye el gran festival. Kapiíbarú Purahey, que también veremos en las siguientes ediciones de Descubriendo el País. Bienvenido a Canal 13, en nuestro querido distrito. Mañana cumple 64 años la creación del distrito de Abahí, que fue el emembrado de San Juan Nepomuceno. Fue un 4 de octubre de 1960. Salud al distrito de Abahí. También, nuestras cámaras viajaron hasta Villa Halles, la ciudad de los cinco nombres en el Chaco paraguayo, para la cobertura de sus fiestas patronales y fundacionales, que también veremos en las próximas ediciones de Descubriendo el País. Destacando que esta cobertura contará con la coordinación y dirección de nuestra compañera Olga Fernández. Estampa de mis hermanos es pueblo llano curtido al sol, en mi andar de soñador como cabalote regresaré. Enchido a mi pecho el viento como un velado en mi corazón. Quiero abrazarte en mi canto por la añoranza que guardo en mí. Contarle a mi hijo a un pueblano que allí la infancia a vivir feliz. Quiero deangular sus calles, barrios en golondrinas, baños de santalidad, almacén de pascotina y su llapa de caramelo. Parrillas de las panderas, son las cintas y carretillas. Parrillas de lejos de sueño, en vuelo de bragados, cigüeñas y carao llorando sin consuelo. Vida de polvareda, lluvia, viento, sol y monte. Y cuarteles de verano, genero de compañeros, inocencia, valentía, herencia de Boquerón y Campovilla. Y por supuesto que seguimos en la ciudad de Villeta, donde realizamos varias coberturas que culminan hoy con la procesión en honor a su santa patrona, la Virgen del Rosario. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal, que tenemos mucho más en Descubriendo el País. Descubriendo el País